Andi Rivera Bailando fue la única manera que estuvimos cerca Algo brillaba en tus ojos, eso es Sentada esperándome frente al mar De la misma parte en la que conocí Las ganas que tenías de entregarte Hoy salí a buscarte, ¿dónde estarás? Si hay alguien más Sácame de esta duda Sácame de esta intriga Si la noche me deja Volver a tenerte cerca Bailamos como ayer Como aquella vez Si la noche me deja Volver a tenerte cerca Bailemos como ayer Una y otra vez Juro que si se da, lo voy a aprovechar No tuve más salida y vi la necesidad de salir a buscarte Mami, ¿dónde estás? Cansado de llamarte y me llame una señal Cambia de actitud, no seas así Deja de esconderte que mantengo infeliz Si son tantas cosas Y sigo esperando el momento indicado pa' que vuelvas a mi lado Ay, nena Si estás aquí me puedes escuchar Por más que busque nada igual a tu piel No importa el tiempo que te tome pensar Todo ese tiempo aquí estaré Me gustaría regresar al lugar En donde siempre contigo baile Olvida, nena, todas tus penas Si la noche me deja Volver a tenerte cerca Bailemos como ayer Como aquella vez Si la noche me deja Volver a tenerte cerca Bailemos como ayer Una y otra vez No puedes frenar esta vida El tiempo pasa yo esperando que decidas A bailar otra vez Con ese cuerpo imposible ser paciente Baby Bailando fue La única manera que estuvimos cerca Algo brillaba en tus ojos esa vez Sentada esperándome frente al mar De la misma parte en la que conocí Las ganas que tenías de entregarte hoy Salí a buscarte ¿Dónde estarás? Si hay alguien más Sácame de esta duda Si la noche me deja Volver a tenerte cerca Bailemos como ayer Como aquella vez Si la noche me deja Volver a tenerte cerca Bailemos como ayer Una y otra vez A mi Rivera Si estás aquí me puedes escuchar Por más que busque nada igual a tu piel No importa el tiempo que te tome pensar Todo ese tiempo aquí esperaré Me gustaría regresar al lugar En donde siempre contigo baile Olvida nena todas tus penas